¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal. Hoy decidí, en lugar de hacer una guía, de ver en todos estos diferentes pasos para conseguir a Mew y veamos cada una de las cosas que hace todo el mundo. Honestamente me parece un poco pérdida de tiempo, porque es ver la misma cosa que pudieron haber leído en un artículo. Que por cierto, lo van a tener abajo en la descripción, si quieren ver el artículo completo de GoHub, con qué se necesita en cada paso para conseguir a Mew. Pero hoy vamos a hablar de 10 tips, cosas que saber para Mew. Realmente no son 10, son más, pero digo 10 porque suena mejor. Primero, no es necesario capturarlo con realidad aumentada. De hecho, aquí lo estarán viendo. Hay gente que ha tenido esa duda. Muchísima gente ha tenido esa duda. No es necesario conseguirlo con realidad aumentada. Es más feo si se hace sin realidad aumentada, sí es cierto, pero no es necesario. Así que no se preocupen, no se estresen. Mientras puedan jugar Pokémon GO en este momento y no les impida el juego entrar, no hay ningún problema. Luego, se van a necesitar, y yo sé que hay cosas de estas que algunas ya las van a haber escuchado, otras sí, otras no, lo que sea. Hay una combinación de todo un poco para enterarse de la vida, van a necesitar evolucionar a un Magikarp. Así que si no tienen los caramelos de Garados para Garados, prepárense. Si no estarán en mi tren. Luego van a necesitar 10 fantasmas en algún punto de las diferentes investigaciones para Mew. Así que consigan un buen lugar donde sepan que salen fantasmas. Y además, recuerden que de noche salen más. En mi caso personal, a partir de las 8 p.m. uno empieza a ver más los fantasmas. De hecho, uno empieza a ver un montón de los fantasmas. Ayer completé eso en una hora. De hecho, menos de una hora conseguí los 10 fantasmas. Que no son regulares, tampoco dentro de mi área, pero es que de noche me salen montones más. Así que, sépanlo para que estén preparados. Luego, tras conseguir a Mew, les van a dar como premio, dentro de otras cosas, 20 caramelos de Mew. Así que no solo van a tener los 3 caramelos de la captura, sino que van a tener los 20 caramelos del premio. Y van a poder subirlos a un Mew de una sola vez, sin tener que gastar caramelos raros ni nada por el estilo. Así que, bastante bien, la verdad. Una buena parte de parte... What? En fin, siguiente. Van a necesitar conseguir un Ditto. Y no solo es una cosa de saber que necesitan un Ditto. Recuerden, los que se pueden transformar en Ditto son esos que están viendo ahí de este lado. Y agregaron otros... Bueno, dentro de esos que están viendo, 4 fueron agregados recientemente. Gulping, Sigzagon, Wishmoor y... Ghastly son los 4 que ahora también se pueden convertir en Ditto al ser capturados. Así que, tómenos en cuenta porque lo van a necesitar. Por si acaso. Luego, no sale Shiny. Ojo, eso tiene un increíble paréntesis gigantesco. No hay una comprobación al 100% de que no pueda salir Shiny en este momento. Pero por el hecho... Hay diferentes cosas. Uno, la cantidad de gente que ya lo ha conseguido para este momento... Deja ver ciertas cosas. Ok, ya deja ver ciertos patrones y demás. Así que, si hubiera salido Shiny probablemente... O si se pudiese conseguir Shiny en este momento... Probablemente ya hubiera salido. Ok, ya alguno lo tendría de manera legal, obviamente. Y he demostrado. Así que, francamente, yo creo que se podría asegurar. Dejámoslo en un 99.9. Si les parece. Para dejar como la siempre micro duda. Pero por lo menos no... Yo igual no creía que lo fueran a liberar. Ya que es una cosa que se juega una vez la misión. Se consigue una vez a Mew. Por lo menos por ahora. Eso no es solo una vez. De aquí a que vuelvan a repetir una misión con Mew. Es cuando probablemente se consiga más fácilmente. Y además se pueda conseguir Shiny probablemente también. Así que, por lo pronto. No se estresen por eso. Preocúpense en conseguirlo nada más. Es un poco un trofeo. Sean felices. Tranquilos. Hablando de eso. Hay gente que se estresa por los IVs. Los IVs son diferentes. No son los mismos para todos. O sea, no es como que todos recibimos exactamente el mismo Mew. No. De hecho, hay una tabla de IVs. Y en la que uno puede enterarse todo eso. Se lo voy a poner abajo también en la descripción. Les voy adelantando. Y el siguiente punto es este. 100% de IVs para la captura de Mew es de 1324. Si su Mew es de 1324. Tienen ante ustedes un Mew de 100% de IVs. Además, si están con un número cercano a los 1324. Tienen un muy buen Mew. Hay mucha gente que se ha enterado que tiene muy buenos Mews. Después de que publiqué una retuite, una imagen. Así que ahí lo tienen. Luego, solo se puede conseguir uno. Que eso ya lo había mencionado. Pero lo tenía con punta parte. Así que lo menciono solo por si acaso. Uno. Luego, las Pokeballs. Cuando uno lo va a capturar. Uno tiene Pokeball infinitas. Son Pokeballas normales. No son nada especial. No son Ultra Ball. No son Super Ball. No son Premier Ball. Son Pokeballas normales. Pero son infinitas. No tienen un contador. Son como Pokeballas de evento. Por decirlo de alguna manera. Así que no se preocupen por eso. Pero no pueden usar vallas. Así como tienen el beneficio de muchas Pokeballas. Tienen la cosa extra. No poder usar vallas. Como la Piña. O cosas por el estilo. Ahora. Si ustedes se van a estresar un poco por esto. No se les va a escapar. Tiene cero de huida. Así que constantemente. Aunque se les salga la Pokeballas varias veces. Se les va a terminar quedando. Ok. No es una cosa de que ustedes se queden sin su Mew. Tranquilos. Ok. Por último. Últimas dos cosas. 49 movimientos. Puedo aprender Mew. Curiosidad. Y dato curioso que quiero agregar a esto. Ya la vez pasada. Hemos hecho una guía un poco. No, no tanto guía. Pero hemos hecho un poco un video. De comparar a Mew con el meta del juego en general. Y dentro de las conclusiones a las que pudimos llegar. Es que probablemente su mejor set de movimientos. Iba a ser Destructor y Rayo Solar. Pero eso obviamente fue antes. De que se agregaran a los otros 42 mil movimientos. Digo. Antes tenía como 8 en total. Ahora tiene 49. Hagan números. La cosa con esto es que. El set de movimientos. De mejor DPS. Sigue siendo el mismo. Destructor y Rayo Solar. Así que. Curioso, ¿no? Por lo menos para atacar. Es ese. Si no me equivoco. El de defensa. Que esto no me fijé. Y esto es una cosa que estoy sacando un poco de mi mente. Si no me equivoco. Es Cascada y Roca Afilada. El mejor de defensa. Pero realmente no estamos defendiendo con Mew. En ningún momento cercano. Por lo menos. Pero nada. Ahí tienen 10 cosas sobre Mew. Que realmente son más. Para que se preparen. Ya sea para capturarlo. Para cuando estén haciendo las diferentes investigaciones. Las 3 cosas más top de esto. Lo del Minecraft. Lo del Ditto. Lo de los fantasmas. Lo agregué aquí. Por es lo mismo. Y para que supieran un poco más sobre ella. Y además. Al aclararlo de la realidad aumentada. Que hay gente que ha estado con mucho. Mucho con esa duda. De que si su teléfono no lo soporta. No lo pueden conseguir. Si se lo pueden conseguir. Se ve un poco feo. Pero lo pueden conseguir. Así que bueno. Eso es todo por ahora. Si les gustó el video. Dejen un like. Mítico. Si no es mítico. No cuenta. Pero igual lo pueden dejar de igual. Por si acaso. Nos vemos en el próximo video. Y en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.